¿Esas tetarricas son naturales? Puede ser party o te botas. Andrea, ¿por qué todas las categorías en la suscripción sin contestar? Mataron, mataron una inocente. Bebe me gusta tu gran par de ojitos. ¿Para cuándo batallía con tu novio Aldo Carvajal? Amiga party, para los que ven tu live. Hola. Estás fedeando flaca. Ponte una risa en mi foto y huele mi caca y cometelo mi diarrea verde con burbujas. Muy lindos tus ojos, chatita. ¿Por qué revives y te vas a entregar? Tienes que estar atrás de tus cores, pues. Andreita, ¿qué prefieres? ¿Qué te laman el ano o la concha? Seré chiqui pero no misio xd. Andreita, ¿qué te parece?